Ah, 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 en cada latido, ah, 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 en cada suspiro En las notas de esta canción, tu indiferencia se me olvidó Ah, 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 cómo has estado, ah, 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 por dónde has andado Mucho es lo que te he buscado, mucho es lo que te he extrañado Ah, 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 eres mi aliento, ah, 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 en cada momento Has estado en mi pensamiento, en cada latido estás tú Escúchame, háblame Espérame, quédate Escúchame, háblame Espérame, quédate Ah, 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 en cada latido Ah, 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 en cada suspiro En las notas de esta canción, tu indiferencia se me olvidó Tu indiferencia se me olvidó Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah ¡Adiós!